¿En este año se han cumplido las metas y los retos que has tenido? Sí, bueno, Saúl, pues fíjate que sí tenemos una obra muy carrereada por cuestiones de tramitología. Qué mala experiencia nos dejó, la verdad, todos los trames que se tuvieron que hacer para iniciar la obra. Se ocupó mucho tiempo en firmas de convenios, en reuniones, etcétera, y poco tiempo para realmente hacer las obras. Afortunadamente nosotros logramos concretar e iniciar 71 acciones entre calles, drenajes, electrificaciones, ¿cómo se llama?, canchas deportivas, por mencionar algunas. Obras de relevancia, bueno, pues la primera piedra del CECITEC, en donde el recurso es federal, calles de relevancia, una calle en la Colonia Juárez de 2 millones de pesos, en la Colonia El Saucillo, dos calles con montos aproximados de 3.5 millones de pesos entre las dos calles, un techado en la cancha de básquetbol de la deportiva y una cancha de básquetbol ahí mismo. Y en este caso, por ahí veía en algunos medios que, pues una de las situaciones más apremiantes también es que se ha ido arrastrando una deuda, ¿no? Ya no es de, ni siquiera es de la administración pasada, sino ya hablamos de dos, tres administraciones que le vienen a pegar al municipio de Abasolo en todo. Sí. Mira, Saúl, bueno, tú eres una de las personas que ha estado muy atento a, en este caso, al municipio de Abasolo. Contigo hemos comentado las deudas que vienen desde hace seis años, de la administración de aquel tiempo, las seguimos arrastrando. Me está tocando pagar parte de esa deuda, parte le abonó la administración de Juan Páramo, ¿verdad? Hablamos de una deuda que viene de la administración de Juan Antonio Negrete. Nosotros ahorita hemos estado pagando parte de esa deuda por ya resoluciones, resoluciones a demandas. Por ejemplo, por citar a un contratista, demandó siete millones de pesos, cuatro ya es una resolución que tenemos que pagarle a la voz de ya, porque si no también caemos en responsabilidad. He tenido que negociar con este contratista de estarle pagando poco a poco, ¿verdad? Hemos estado castigando la cuenta pública. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Hemos dejado de hacer obra por estar pagando también esta deuda que viene ya desde hace años. Ahorita que te mencioné la obra que hemos hecho, las 71 acciones, también no quiero dejar pasar desapercibir y decirte que compramos siete unidades para seguridad pública, tres nuevas que nos donó el gobierno del Estado y nosotros compramos siete. Cinco camionetas y dos carros. En total diez entonces. En total diez tenemos. Y se renovó todo el parque, ¿no? Dos motocicletas, ¿verdad? Compramos armamento, compramos uniformes para la Corporación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Que con esto se renueva todo, ¿no? A final de cuentas. Así es. Así es eso. Y en este caso, pues ya detallamos que el informe va a ser, ¿qué día? El 5 de septiembre a la 1 de la tarde. Por ahí invitamos a la gente para que asista. Va a ser en las instalaciones de la feria, por la facilidad que se tiene para el acceso y también por el espacio para estacionamiento y para el propio informe. Tenemos la presencia del gobernador del Estado. Gracias. 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 Gracias.